Que Dios les bendiga mis hermanos, este es Luis Alberto Jovell y en este día simplemente quiero hacer un video fácil, un video sencillo que les quiero decir ciertas cosas las que le estoy haciendo. Una de las cosas que estoy haciendo, si ustedes se han fijado, es de que en mis videos están saliendo algunas cosas, algunos anuncios. ¿Y por qué salen anuncios? Porque estoy tratando de monetizar el blog, el blog toma dinero hacerlo, no solamente este blog, también un encuentro con La Verdad lo mantengo, que yo sé que no es tanto que lo está manteniendo, pero es un blog que lo quiero mantener con el dominio y con la entrada de que puedo hacer lo que yo quisiera poner junto con José Villalobos y un amigo más, Andrés Miranda, está entusiasmado también de hacerse parte de este proyecto. Pero en LuisJovell.com estoy tratando de que todo lo que ponga ahí usted va a ver, cualquier video que yo ponga va a ver un anuncio. Yo les sugiero, les pido que puedan hacer un clic porque ese dinero, ese clic va a ayudar a LuisJovell.com para poder pagar los gastos de la website, pagar que he comprado más espacio para poder subir más audio, para poder hacer más cosas. Y también ustedes podrán ver en LuisJovell.com donde dice Apoya esta web y usted se hace clic ahí, lo va a llevar a otro web donde, ahí donde yo voy a estar recomendando libros de Amazon. Y si usted compra los libros de ahí, el libro que estoy recomendando o ocupa Amazon, ocupan el search de Amazon que está en esa web, va a ayudar a mi persona para poder seguir haciendo esto. ¿Por qué? Porque estoy viendo de que estoy teniendo la visión de poder hacer esto una fuente en la cual yo pueda estar viviendo de ella y haciendo tiempo, tiempo quizás aparte o si es posible hacerlo tiempo completo, estar creando contenido para ustedes, mis hermanos, para que ustedes puedan recibir la enseñanza bíblica, para que puedan recibir información bíblica. Esa es mi visión, es lo que yo quisiera hacer con mi vida. En este año ese es un plan que tengo. ¿Y por qué este año? Porque este año he tomado un sabático, prácticamente un sabático voy a solamente estudiar. Este año solamente voy a estudiar. Y quisiera decirles por qué voy a tomar el sabático. Por una razón es que mi tiempo en la iglesia donde estoy yo, que está ahí aquí a cinco metros de mi casa, terminó. Y me han dejado vivir aquí por un año. Gloria a Dios, estoy viviendo en el campo por un año. Y bueno, en este año quisiera yo concentrarme en estudiar. En estudiar. Y quisiera también explorar otras formas de hacer ministerio. Y eso es una cosa que también la Unión Bautista, a la que yo soy parte, como bautista, me ha sugerido. Porque ellos han visto que mucha gente está llegando a mi blog y les gusta a muchos de ellos lo que yo estoy escribiendo. Pero para hacer algo, un tiempo completo, se necesita un compromiso de parte de aquellos que lo están viendo. Como les he dicho, yo tengo cuatro hijos y mi esposa y mi persona. Tengo una familia que mantener. Y yo quisiera ver si esto lo puedo hacer de tal manera para poderles a ustedes dar algo audio o video todos los días de noticias cristianas, del punto de vista cristiano, algo que ustedes puedan apreciar y que puedan cada día venir y ver algo nuevo y algo que edifique y algo que pueda darle a ustedes, tanto las armas como para defender la fe, pero también la inspiración para seguir con su vida cristiana. Así que este es el plan de este año. No sé si va a resultar. No estoy diciendo que lloré y que el Señor me reveló. No, no, no. Simplemente es algo que yo lo he querido hacer. En el pasado muchos hermanos me han ayudado, tanto pagando un año de suscripción del internet o ayudándome simplemente con unos cuantos dólares para yo poder comprar un libro. A veces compro libros, mis hermanos, y saco la información de los libros. Si un libro no es barato, a veces los libros son 50 dólares, 100 dólares. Pero porque yo quiero darles este conocimiento. Así que este año, si Dios quiere, si todo va bien, ahorita ya todo está yendo bien. Ya la otra semana ya consolidizo más cosas. Puedo poder estar estudiando este año. Puedo poder estar tomando clases con respecto al judaísmo del primer siglo más. O sea, haciéndome más, especializándome en esa área más de lo que lo he estado haciendo. Espero hacer un poco más del apocalíptico también. Y esa es la visión de este año. Bueno, yo le agradezco. Vamos a estar haciendo, como dije, después de que haga el próximo video que voy a hacer, que me van a ver, va a ser un video que voy a hacer respondiendo a la David Diamond. Pero más que todo exponiendo el vocabulario de la segunda venida, del rapto. Que es lo que el vocabulario en griego quiere decir y cómo lo ocuparon los escritores bíblicos. Y cómo es que se tiene que entender. No conforme a la prisma dispensionalista, sino ni al amillenialismo. Pero desgraciadamente para muchos el amillenialismo se acerca demasiado al concepto judío escatológico. Que Jesús y sus apóstoles también trabajaron con ese concepto. Después de eso vamos a ver los credos. Los credos, vamos a ir por el credo de los apóstoles. Una cosa que mucha gente diría, uy, es católico. Pero no, es algo cristiano que lo tenemos del año 120. O sea que después de que el apóstol Juan murió, sus discípulos y los discípulos de los apóstoles hicieron algo para refutar a los ataques cristianos. A los ataques en contra del cristianismo en sus tiempos. Así que tenemos que eso es la función del credo dentro de la historia cristiana. Y otras cosas que quiero hacer. Una cosa les quiero decir, no quiero hacer mi existencia solamente refutar a Diamond. Hay muchas otras cosas más importantes que hacer. Pero sí es bueno apuntar en aquellas cosas que él, y no solamente él, sino que muchos hermanos sinceros que aman al Señor. Por no estar preparados o por no quererse preparar en algunos casos, están queriendo promoverlo. Y todo aquel que no piense como ellos es apóstata. Hace dos siglos atrás, en 1826 hasta los años 1940. La posición dispensionalista es la que se consideraba una aberración a la ortodoxia cristiana. Por ser nueva y por ser también, porque no cuaja, para mí no cuaja bajo ninguna circunstancia, cuaja bajo la revelación bíblica. Pero el seminario como Dallas Teológico Seminary lo ha hecho un poco más al paladar teológico y al paladar de la gente. El problema en Latinoamérica es de que los que nos fueron a evangelizar a nosotros en Latinoamérica fueron principalmente dispensionalistas. Así que mucha gente cuando me oye a mí ver o decir cosas, dicen, usted está confundiendo. Y yo siempre digo, esto ha sido la fe de la iglesia por todo lo de siempre. ¿Y por qué es que ahora se está diciendo que yo estoy confundiendo gente? Simplemente se demuestra de que el que está diciendo tal cosa no ha sido expuesto a las diferentes corrientes de pensamiento teológico, como tampoco ha sido expuesto a la historia de la iglesia. Así que yo eso es lo que les estaba diciendo, les quería compartir mis hermanos, ya al final del año, si Dios quiere, si todo va bien. Hay una iglesia que me quiere tomar, pero son planes ya a largo plazo de 11 meses. Pero por el momento voy a estar aquí tratando de hacer lo posible. Quiero aprovechar el tiempo, aprovechar para crear material para el uso de ustedes. Y también para mí, he estado estudiando los últimos tres días, bueno, como yo estudio, les voy a decir como estudio yo. Estudio 5 o 7 libros para hacer esta cosa de que estoy haciendo acerca de la parucía, la epifanía y el apocalipsis y el día del Señor. Cómo es que esto está usado dentro de la Biblia. Y después que tengo todas mis notas, las escribo de nuevo, ya en blanco, ya más detenidamente, tratando de ponerlas. Y ahora el último paso es pasarla a la computadora, donde de nuevo las voy a, ¿cómo se llama?, a colar, por decir así, a poner los pensamientos más en orden. Ya ahora en la mañana me levanté y dije, oh, esta cosa tú tenías que decirla arriba y no abajo, y cosas así. Así es como, y me ha enseñado mucho y he aprendido unas cosas que yo no sabía, que las había oído, pero que nunca las había estudiado. Por ejemplo, cuando dice, y nos encontraremos con el Señor en el aire, encontrarse, esa palabra en griego, quiere decir que uno sale, yo siempre lo he oído, que uno sale afuera de la ciudad y se encuentra con la persona y regresa a la ciudad después de encontrarse con el dignatario que viene en camino a la ciudad. Y vengo yo y ahora descubrí que esa es la palabra que también está usada en tanto en el libro, en Mateo, en la palabra de las vírgenes, como también cuando en Hechos 28, cuando en las tres tabernas salen las personas a encontrarse con Pablo. Y yo no sabía eso y eso me ha impactado. ¿Por qué? Porque entonces esa es la forma de que se usa la palabra apanteesis, si no me equivoco, ya cuando dé el estudio lo voy a tener enfrente. Es la forma que se usa en el Nuevo Testamento y esa es la forma que Pablo la ocupa también en 1 Trabajo 4, versículo 17. Es bien tremendo esto y yo nunca lo había visto. Entonces, ¡guau! Dije yo, así es, así es como decía, de oídas lo conocía, pero ahora que abrí el diccionario teológico, el teológico diccionario del Nuevo Testamento, que son 10 volúmenes, y abrí el volumen 1 donde está eso y lo leí y dije, esto es como siempre me ha dicho, pero nunca lo había indagado tanto. Así que, gracias a los hermanos también, no todo Daimon es malo, gracias a él también me lleva a estudiar más la escritura, a indagar más, a indagar más en el griego, a indagar más en los originales. Como he dicho, el griego es mi fuerte, no es el hebreo, también uno de mis planes de este año es mejorar mi hebreo también. Pero eso es lo importante de que sí, que no es tanto pelear contra él, no es tanto pelear contra toda la gente con la que yo discuto, pero es que indaguemos los dos, nos metamos a la palabra y compartamos nuestras cosas, y eso es lo único, y una vez más, es lo único que le pido a Daimon, indaguemos los dos e impartamos. Y yo creo que tanto el pueblo de Dios, aquellos que están en pro y aquellos que están en contra de mí, o en pro de él, o en contra de él, van a ser edificados porque van a oír cosas, porque nos vamos a forzar a nosotros mismos a indagar más. Y quizás nuestros puntos, quizás como en mi caso, se van a cristalizar y van a quedar más fuertes, pero van a haber cosas que van a salir, que van a ser de bendición para todos. Y yo creo, hermanos, que yo creo en el rapto, yo creo en la segunda venida del Señor, yo creo que es un solo evento, para mí es una tontería. Después de estudiar todo esto, aún más es una tontería decir quererlo separar y querer separar el día del Señor con el día de Cristo, también es una tontería. Y yo creo que es un error garrafal decir tal cosa y que es algo que la iglesia nunca ha creído y que simplemente hace como dos siglos empezó esto. Y sí ha tomado bastante fuerza, pero también como repitiendo a los teólogos de Dallas Teological Seminary, ellos también han tenido que modificar porque ahí tienen a uno de los mejores eruditos del griego y este hombre sabe que lo que muchas cosas se dicen no cuajan con el griego, así que ellos han tenido que modificar su forma de pensar, su forma de interpretar la Biblia. Que el dispensionalismo literalista no lo es, ellos no, disculpen hermanos, pero no interpretan la Biblia literalmente como lo voy a dar claro, porque si literalmente entonces, ¿qué hacemos con esta palabra que dice? Y nos encontraremos con el Señor, que literalmente quiere decir que eso es el concepto. Nos encontraremos con el Señor, que salimos y volvemos a la ciudad. No es que vamos a ir siete años. Si es literalista, entonces tiene que seguir lo que dice el texto, no lo que después se imagina la gente. Y una cosa que en Tiroi me dice, que dice él, que hay muchas fábulas y las hacemos porque queremos dar paz a nuestro ser. Y por eso es que las seguimos. Pero mis hermanos, yo creo que esto es lo más importante, estudiar esto. Yo sé que no todos tienen la habilidad o no todos han tenido la oportunidad de poder leerlo o de saber leerlo, dominarlo. Yo no lo domino, yo no considero que lo domino, mucha gente piensa que sí, pero claro, el que no sabe, piensa que yo lo domino. Yo considero que otros lo dominan más que yo. Pero eso es lo que causó la reforma a mis hermanos. Lo que causó la reforma no es atacar tanto a los, que fue una de las causas, pero el atacar a las indulgencias, como lo que están haciendo ahora, que están atacando a los de la prosperidad y todo eso. Pero sin saber las escrituras es una pérdida de tiempo porque a la hora y a la hora van a terminar haciendo lo mismo. De otra índole. Van a terminar idiotizando al pueblo o van a terminar negando la fe. O inventándose cualquier otra cosa. Es la lectura en las lenguas originales y conforme la historia de la iglesia, qué es lo que han entendido. Pero primeramente la Biblia en su texto original, entenderlo y poderlo interpretar, qué es lo que va a tener al pueblo, una verdadera libertad. Porque de qué sirve libertar al pueblo de los predicadores de la prosperidad para esclavizarlos bajo maestros que no tienen ningún conocimiento bíblico, solamente el de denunciar a esta gente. Y por eso es que se hacen famosos y por eso es que ganan adeptos. Así que mis hermanos, esto es algo que lo estoy haciendo. Mañana ya grabaré este video y esto se los dejo hermanos para que podamos todos, para que me puedan ayudar hermanos, que usted está interesado de que este, si este proyecto, yo no le hago un ministerio, si este proyecto le ha sido a usted de bendición, yo le invito que en el futuro cuando, si usted puede donar, done, si usted puede ayudar, si usted puede ayudar mensualmente o anualmente o quiere dar simplemente un aporte, lo haga. Aún no he finalizado cómo hacer esto aún, sería por PayPal. Pero hermanos, yo les insto a que si para algo vale esto, esto que estoy haciendo yo y que ahora José Luis Bialobos y Andrés Miranda se van a unir. Si para esto, si vale algo, si es para usted edificación, apoye, apoye este proyecto. Y si no es edificación, apóyelo también. Al menos vas a ver el otro lado de la moneda. Ahora, en este día un hermano puso que él no pierde tiempo leyendo teólogos pocos ortodoxos. ¿Cómo vamos a saber que son pocos ortodoxos si no los leemos? ¿Y cómo vamos a saber refutar sus posiciones erradas teológicas si no los leemos? Si no sabemos cómo su cabeza trabaja. Y una cosa que le dije, y ya estoy terminando ya también, que le dije a este hermano es de que los apologistas del primer siglo, segundo, tercero y cuarto, y hasta el quinto siglo, ellos leían a sus contrincantes y los leían bien y después los refutaban. Pero el cristianismo se está haciendo tan aragán, tan irresponsable de que no quieren ni leer la Biblia, no quieren ni leer, mucho menos, claro, mucho menos a los teólogos que no son ortodoxos. Dices, es pérdida de tiempo. Sí, es pérdida de tiempo si te vas a tragar todo lo que dicen. Pero la propia palabra nos llama a discernir, a retener lo bueno y desechar lo malo. Y yo he leído la teología en liberación. Y aquí tengo a Leonardo, al hombre que la hizo. La estoy viendo, la estoy buscando con los ojos porque no lo encuentro ahorita. Allá está, allá está. Yo lo he leído y, claro, yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. El 60% quizás, pero hay un 40% que el hombre tiene razón y que ya después para argumentarlo lo puedo tirar a las ideas para que la gente lo pueda ver. Que no solamente estoy criticando. No solamente estoy criticando. Y por eso la crítica de Diamond, por ejemplo, contra Cash Luna y toda esta gente mal donado. es de que él dice que son amilinalistas y por lo tanto ellos no creen en el rapto, en el ratamiento. Eso no es así. Eso no es así. Es una posición muy equivocada de parte de él. Porque yo no creo en un rapto como él lo cree. Pero yo no soy un hereje, no soy un apóstata. Y ahí por eso es que se crean los errores. Porque no saben ni dónde ellos están parados. En este caso, Diamond, Rossell y Bolaines. No saben dónde están parados. Teológicamente, insista, están denunciando algo que es justo denunciarlo. Pero como no tienen un fundamento teológico para hacerlo, crean problemas teológicos que personas como yo los tenemos que arreglar después. Gloria a Dios por los hermanos que detestan, que no detestan, pero que denuncian a estas personas. Pero les insto que lean un poco más la Biblia y que también aprendan, se sienten y aprendan las Escrituras primero antes de salir y decir que son maestros o que son escatólogos o que son doctores para mucho menos. Porque yo, como ustedes saben, hermanos, a Bolaines y a Diamond, igual como a Maldonado, yo no los considero doctores bajo ninguna índole porque ellos jamás han sacado un doctorado de una institución reconocida. Y lo más irónico, si es que no me equivoco, es que tanto Maldonado como Bolaines sacaron su doctorado de la misma universidad fraudulenta. Así que esto yo quisiera confirmarlo, pero esto es lo que se me ha dicho a mí. Y lo que he visto, esto es lo que he visto en el Internet, pero ellos nunca confirman de dónde sacan las cosas, así que yo no puedo confirmar, decir esto, lo que ha dicho este hombre. Pero tenemos que tener fundamentos teológicos, mis hermanos, para todo esto. Y como le digo, no quiero hacer mi vida solamente Bolaines y Diamond, por eso es que quiero terminar esta etapa y quizás va a seguir un poco más, pero quiero entrar a la etapa de los credos, de los credos, para que usted sepa qué es lo que cree, mis hermanos. Para que aquel que diga, ah, usted es apóstata porque tal cosa, no, esto es lo que la iglesia ha creído. El apóstata es aquel que niega la fe dada desde los apóstoles hasta nosotros. No es aquel que niega la fe dada desde Darby para nosotros. Esa es la diferencia del apóstata. El apóstata no es aquel que niega la segunda venida conforme al concepto que tiene el dispensionalismo, el concepto que tiene David Diamond, el concepto que tiene Bolaines. La iglesia siempre ha confesado que el Señor viene de nuevo. Esa es la esperanza de la iglesia. Aquel que niega eso es apóstata. Pero el que niega que, el que dice, usted es apóstata porque no cree que en el rapto pretribulacional y que después de esos vienen siete años, la iglesia jamás creyó eso hasta hace dos siglos atrás y es una sección de la iglesia que lo cree. Así que disculpen, hermanos, yo no soy apóstata conforme al pensamiento bíblico y tampoco conforme a la historia de la iglesia. Pero el apóstata es aquel que se está haciendo más sectarista cuando está creyendo que todos los hermanos son apóstatas. Así que yo lo dejo con esto, hermanos. Una vez más les pido su ayuda para mantener este proyecto, para mantener lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer durante este año. Sus oraciones las voy a agradecer mucho, las oraciones por mi persona, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos y por José Díaz Lobos y Andrés Miranda que vamos a estar trabajando para el Señor, para su edificación espiritual. Y también, hermanos, les agradecería también sus contribuciones cuando ustedes vean eso y les diga y les pida la contribución que si usted está viendo que esto es bueno, pues le dejo. Y una cosa, de que a mí me han ofrecido ir a hacer una conferencia en Estados Unidos, bueno, yo estoy abierto a ir a conferencias simplemente de que yo no tengo el dinero para salir de Australia. Así que si usted quiere llevarme, hermano, yo le pido permiso a mi esposa. Y claro, estoy abierto a ir a dar una conferencia a su iglesia de respecto a la palabra de Dios y respecto a las cosas que Dios está queriendo enseñar a su pueblo en estos días. Una cosa de que en Estados Unidos, porque allá está mi amigo José y ahí estamos armando algo para poder hacer allá, para responderle a los solo Jesús, a los unitarios. Yo me rehúso a decir los unitarios porque para mí esa palabra no existe, esa palabra no hace sentido. La palabra es unitario y una de las razones por las cuales yo me rehúso a usar unitario es porque ellos están queriendo cambiar el vocabulario para hacerse más aceptables a nosotros los evangélicos, cosa de que no, que no va a ser así. Ellos siguen siendo herejes, ellos siguen siendo personas apóstatas porque muchas de ellas sí aceptaron a Cristo y sí conocían la sana doctrina, pero ahora la han rechazado. Así que ese es un plan que tenemos este año con José Villalobos, poder dar una respuesta al unitarismo que está, pero tremendamente afectando el pueblo latinoamericano, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Yo creo que ese es un desafío más grande que el simplemente estar diciendo si el Señor viene o no viene. El desafío es más tremendo aún de qué Señor estamos hablando. Si estamos hablando de un Dios trino o si estamos hablando de un Dios que se pone una carátula, después se pone otra carátula y después se pone otra carátula. Eso es más serio para la doctrina cristiana. Bueno, que Dios les bendiga hermanos y hasta la próxima.